Mi nombre es David Sosa, soy egresado de la carrera de Administración y Negocios Internacionales de la Universidad Norbert Wiener. Tengo 32 años y soy gerente de Administración y Finanzas de CCAA 17 Gestor Inmobiliaria. Descubrí que la Universidad Norbert Wiener utilizaba cursos de carrera desde los primeros ciclos. Los profesores se enfocaban no solamente en lo teórico, sino también en lo práctico. Con ello, supe que realmente estaba siguiendo mi vocación. Parte de esta experiencia positiva fue tener horarios flexibles que me permitieron trabajar y estudiar. Experiencia que compartí con compañeros de aula, pues muchos de ellos tenían años trabajando. Esto enriqueció las aulas, pues así podíamos ver casos reales. Lo que muchos vivían recién en una maestría, yo lo viví desde el pregrado de la Wiener. Como experto en finanzas, lo certifico. He tenido un gran retorno de la inversión que hice en mi educación en corto tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!